Cada año ocurren miles de accidentes de tránsito aquí en México. Tomar el volante del carro con una sola mano, no guardar la distancia adecuada con el vehículo que va adelante, son solamente algunas de las principales causas de estos percances que en ocasiones son mortales. Un estudio que llevó a cabo el Centro de Experimentación y Seguridad Vial en la República Mexicana reveló que los malos hábitos al conducir son una de las causas principales por las que hay accidentes viales. En México ocurren alrededor de 4 millones de accidentes. Todos estos accidentes tienen un costo de 126 mil millones de pesos aproximadamente, lo que equivale alrededor del 1.5% del PIB a nivel nacional. En una prueba realizada a 2.500 conductores se encontraron varios errores. El primero que destacó fue la mala sujeción del volante al tomarlo con una mano o los dedos pulgares. El segundo error sucedió al hacer un cambio de carril. El 23% de los conductores evaluados no revisó sus espejos, no puso sus direccionales, hizo el cambio de una manera brusca y entonces por eso también coincide con la generación de accidentes. El no guardar una distancia adecuada entre vehículos, no respetar los límites de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad y no quitar el pie del embrague, también fueron hábitos erróneos. En cuanto a lo que es la educación vial y los temas preventivos, yo creo que ahí estamos francamente mal. Los datos son alarmantes, pero esos 24 mil muertos al año es una sangría que este país no se puede permitir. Prácticamente no hay educación vial, la gente no tiene una cultura de prevención. A decir de las autoridades, el factor humano representa el 85% de los accidentes. Las distracciones al conducir que van desde utilizar el teléfono celular, voltear a ver publicidad, viajar con niños, hablar con acompañantes, comer o beber y sintonizar la radio, toman segundos suficientes para estar involucrado en un incidente vial. Por último, la falta de respeto al peatón, la ausencia de conocimiento respecto al reglamento de tránsito y manejar sin licencia se destacaron en este estudio. No hay exámenes ni técnicos ni teóricos ni en cuanto físicos si esta persona reúne las condiciones para tener una licencia para circular. La verdad es que es un riesgo enorme. La problemática es nacional. Es de la sociedad en general. Hay buenos conductores, pero hay pésimos conductores. Con información de Álvaro Márquez, Foro TV.